¡Romperadigo! Ahora lo único que te pido es que saques tu bandera de la Te lo digo muy rápido, no estoy aquí pa' romperme la cabeza, besa Sabes que es muy bien para la mente Bailar un concepto muy simple A mí me gusta rápidamente Baby, sientes fuerte cuando digo no te preocupas Lo digo en francés Será bien Te sientes fuerte cuando digo no te preocupas Lo digo en francés Será bien Oh 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 Josh, yo quiero trompetar